También puede ser invertido para un uso que haga fuerte de ese modo, lanzarlo a la cara de quien estigmatiza y enfrentar toda humillación, reinventándose y floreciendo para ofrecer la negación autonegándose. Esta forma de existir a contratero nos deja ver de otro modo el sufrimiento desmedido que permite esta autonegación dada por mano propia y por el corazón propio.